Hola compañeros, ¿cómo están? Pues nos encontramos acá en las instalaciones de Noticias Tribisión en San José, en La Sabana. Y estamos con doña Paula Bogantes, Ministra de Ciencia y Tecnología, y don Gesser Molina. Él es el Director de Ciberseguridad del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Doña Paula, Ciberseguridad, hace poco estuve en una charla y... Constantemente, a todas horas del día, están atacando en todo el mundo, esas personas, están diciendo ciberataques. ¿Cómo está Costa Rica, para ir al grano, en preparación contra estos ciberataques? ¿Cómo estamos en ciberseguridad? Bastante mejor preparados de como estuvimos en el 2022, cuando recibimos la administración en medio de un ciberataque. Recordemos que el ciberataque del 2022 afectó a nueve instituciones públicas, incluidas la Caja y Hacienda, entre otras, pero estas dos principalmente. Nosotros desde entonces hemos tratado, sobre todo en el momento en que yo entro al MISIT, y gracias a la colaboración de los Estados Unidos principalmente, pues hemos corrido, ha sido una maratón para lograr ofrecerle o que un número importante de instituciones públicas instalen una protección óptima para poder estar preparados para estos ciberataques. Si usted ve los números de los ciberataques en el 2019 y en el 2020, se hablaban de millones. Para el 2021 ya entramos a miles de millones. Entonces, los ataques siguen aumentando, los fraudes, ciberfraudes siguen aumentando, el robo y la identidad de los costarricenses sigue aumentando. Entonces, es una responsabilidad, ciertamente del ministerio, porque tenemos la rectoría en ciberseguridad, pero es una responsabilidad de todos educarnos, de estar constantemente aprendiendo de cuáles son las tácticas de ciberseguridad para estar mejor protegidos. ¿Y por qué digo estar constantemente aprendiendo y buscando información y demás? Porque los hackers cada vez se sofistican más. ¿Qué busca un hacker? Por ejemplo, si ataca al Ministerio de Hacienda, la Caja, no sé, una empresa, por ejemplo, ¿qué busca un hacker o un grupo de estos que creo que vienen desde fuera del país, ni siquiera pueden ser aquí? Exactamente. El hacker está ubicado en cualquier parte del mundo. Y ellos lo que buscan es la información, la data. Recordemos un dicho que se dice ahora que la información es el no petróleo. Ellos lo que andan detrás es de la información. Y de, por ejemplo, si fuera, voy a usar cualquier ejemplo, el ICE, cerrar el ICE, apagar el ICE, o quitarle la luz a San José, o a cualquier... Pueden hacer eso. Le voy a dar un ejemplo que se dio hace unos años en Israel. Israel es uno de los países líderes en ciberseguridad porque está rodeado de muchos de sus enemigos. Y recordemos que las guerras ya no solamente se combaten en territorios, pero en el ciberespacio también. Ellos hace unos años lograron identificar cómo unos hackers cibercriminales lograron tener acceso a la IA, para ponerlo en términos de la IA de Israel, la empresa que maneja o que administra el agua en su país. Entonces, muchas veces en ciberseguridad lo que se hace es no dejarle saber al criminal que ya estamos observándolo, sino dejar que el cibercriminal continúe para ver cuál era su objetivo. Y eso es lo que hace Israel. Y logran darse cuenta que el objetivo de estos cibercriminales era cambiarle la composición química del agua. Esto significa que podían envenenar eventualmente a los ciudadanos de su país. Entonces, a ese nivel de peligro nosotros estamos hablando. Qué fuerte, doña Paula. No podía creer uno que se dé algo así. Don Gesser, ¿cuántas empresas o instituciones en Costa Rica? Decía, doña Paula, que en dos años ha crecido mucho. Antes del 2022, no sé si tiene el número, cuántas ya estaban preparándose para la ciberseguridad y cuántas hay en este momento al 2024. Es importante aclarar que hay diferentes posturas de seguridad en las diferentes instituciones, pero la verdad es que les faltaba bastante esa mejora. Nosotros, desde el MISID, de lo que comentaba la señora ministra, hemos provisto herramientas de ciberseguridad avanzadas para protegerlo. De hecho, ya tenemos 21 instituciones, entre ellas servicios esenciales protegidas con esas soluciones de ciberseguridad. Instituciones públicas. Empresas privadas no entran en eso, ¿no? No, nosotros no. En ese sentido, no. Lo que sí trabajamos también, más de 44 instituciones públicas, de verdad, también con otro tipo de protección de NS, protección MDR, etcétera, a diferentes instituciones de gobierno y entre ellas servicios esenciales. Se ha mejorado mucho la postura de ciberseguridad, porque no solo a nivel de herramientas tecnológicas, sino también a nivel de capacitaciones, tanto al personal técnico como al usuario final, porque también como indican que la principal fuente de ingreso, o digamos un ejemplo, que utilizan los hackers, que es la ingeniería social, por medio de través de phishing. Entonces, también hemos llevado cursos de ciberseguridad a los usuarios finales, para también que ellos aprendan cuáles son las metodologías que utilizan esos ciberdelincuentes para poder infiltrarse a las infraestructuras de las instituciones. Entonces, una de estas metodologías, de acuerdo a una charla que recibimos, que es a veces hasta que es algo personal, se acercan donde un empleado de tal lugar y por ahí con solo preguntarle cuántos hijos tienen, en qué fecha nació y todo eso, ya sacan claves y ya ahí pueden meterse en la institución. Es que sí, básicamente recopilación de información es lo que más hacen ellos. Y si ellos tienen un objetivo en específico, te van a tratar de recopilar toda la información que tengan, tanto en las páginas web, en el ciberespacio, para ya crearte un perfil, ¿verdad? Y ver cómo te pueden atacar o robarte tu información, o hacer un tipo, digamos, de ataque cibernético. Doña Paula, Costa Rica, bueno, está mejor preparada. Usted me dice ahora, ¿qué está con la ayuda de los Estados Unidos? ¿Qué se ha hecho y qué se piensa hacer, bueno, digamos, en los dos años de gobierno que aún restan? Bueno, nosotros, como comentaba Gesser, gracias a los Estados Unidos, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de vulnerabilidades. ¿Para qué? Para poder entender, para que el MISITE entendiera cuál era el estado de los ministerios, por ejemplo. ¿Cómo estaba? Malo. Encontramos cosas que nos asustaron. Redes comprometidas. ¿Qué significa eso? Que habían software maliciosos en las redes de ministerios. Y estos software maliciosos tienen diferentes acciones, funciones, ¿verdad? Objetivos. Muchas veces es, por darle un ejemplo, están ahí quietos, esperando en las redes a que eventualmente se le mande una instrucción y entonces empiezan o están robando información. Vea, en uno de los ministerios, para darle un ejemplo, logramos identificar que el software había entrado a través de una impresora. Para que usted vea cómo todo el equipo que está conectado a la red es vulnerable. Una impresora, no podía pensar. Uno no creería que es una impresora. Exactamente. No, una impresora. Entonces, cuando le hicieron la actualización del software a la impresora, el software venía malicioso. De ahí entra a su computadora y de su computadora entra al que tiene las llaves o los accesos al sistema operativo y llegaron al corazón de su empresa. Y entonces empiezan a sacar información o a encriptar información, lo que sea. Entonces, después de haber hecho el análisis de vulnerabilidades, lo que hicimos fue, con el apoyo de los expertos de los Estados Unidos, entonces, montar cuál era la estrategia de implementación, cuáles herramientas, con cuáles íbamos a comenzar para empezar a darles estas protecciones. Ya hemos avanzado muchísimo, ya hemos subido de rankings, no lo digo yo. Un último reporte que hizo la ITU nos mejoró la nota y nos subió de nivel. Y yo puedo decirle, esta fue información que se recopiló a principio de año. Si nos hicieran la misma evaluación a hoy, ya recibiríamos aún una mejor nota de la que recibimos en el reporte. Todavía falta mucho. Nosotros estamos, en este momento, Costa Rica cuenta con un SOC virtual, pero la meta es llegar a tener un SOC nacional y en eso estamos trabajando. Y eso tiene que ver también, perdón, la red 5G, todo esto, el tratado de Budapest, todo tiene que ver con ciberseguridad. Todo eso va hacia ahí. Pues, ciberseguridad incluye todo. Ciertamente 5G, yo siempre uso el mismo ejemplo, es la carretera por donde transita el dato y tiene esa carretera que estar protegida, tiene que atender temas de ciberseguridad. Pero ciberseguridad va más allá de telecomunicaciones, tiene que ver con internet de las cosas, telemedicina, educación, autonomía vehicular y ciberseguridad es todo y dispositivo que se conecta a la red tiene que tener estándares de ciberseguridad. Ya va así, para terminar, doña Paula, de aquí a que finalice su gestión, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo quiere que quede el país en ciberseguridad? Con una protección óptima, con un entendimiento por parte de los otros poderes que tienen que también hacer lo propio. Nosotros hemos compartido 10 medidas básicas de seguridad al sector privado, a municipalidades, a la asamblea legislativa, a todos los poderes como buenas prácticas. Lamentablemente el MISID no tiene ámbito de aplicación, de obligar a estos otros poderes a hacerlo. ¿Cómo me gustaría que estuviera la conciencia en general, en la ciudadanía y las instituciones, independientemente del sector privado público, de que ciberseguridad es responsabilidad de todos, que hay que atenderla constantemente, tenemos que actualizarnos constantemente y que Costa Rica sea un referente en la región en temas de seguridad. Ya lo somos, pero yo quiero que no haya duda de que la labor que hizo Costa Rica en ciberseguridad sea reconocida internacionalmente. Mira, Paula, muchísimas gracias, Ando. Heser, muchísimas gracias. Bueno, esta es una entrevista con dos expertos en ciberseguridad, la máxima autoridad del MISID y el director de ciberseguridad del MISID también. Respecto a esto, a la ciberseguridad, que como dijo doña Paula, involucra a todos y ahora en el Internet está la información de todos. Así que, bueno, pues a tener cuidado. Compañeros, volvemos con ustedes, con trabajo en cámara de mi compañero Steven Arroyo y de Kevin Ramírez, volvemos con ustedes al estudio principal en Liberia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!